Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría De la calle Olavarría me trajo y quito la armonía De un concierto de cuchillo que es un patio de galerillo Donde quedaron caravanas en los nacionales pasadas Y al final del contrafonto amacijaron juntos papelizar la pegada Cuando quise abusar el vuelo y antes del barro a las barras Y antes del barro a las balto pretendí volar tan alto Que casi me vejo al suelo como el zorro perdí el pelo Y me agarró de la manía de conar la tilería Y al primer punto goleado con algún pato estudiado Dejarlo en Pampa y la vida Una vez un Tavis Carmona me metió en un guay culero Me metió en un guay culero Líos, patadas, saqueros, celular, vía baila llora Y concierto de pianola sin una armada de solfeo Y aunque me tengo un corteo Volve a mi fotografía a ver ¿Dónde está la galería de los haces del choleo? Y hoy estoy mejor que nunca En el haber de la vida Callé una mina ingrupida Que tiene vento en la cuenta Ando en un auto polenta Paseándome todo el día Sin junar la alquilería Que me está envidiando el brillo Que me hacía en un conventillo De la calle O a la marrilla